Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a El Descanso, un podcast para gente que no descanse, producido por Periodismo de Barrio, con la conducción de Lien Real Jaén y Adira Álvarez Betancourt. La historia de Betty comienza con un peinado alborotado y maltrecho. Centro Habana fue el escenario. Betty, una niña de 11 años, tiene mucho que contar. A su corta edad es, ante mis ojos, casi una adulta. Kemeli, Daima, Raimo, Liam y Ángelo, sus primas y hermanos, son sus mejores juguetes. Como pequeña que juega a las casitas en la vida real transcurren sus días, la escuela es para ella una tarea secundaria. La dinámica del hogar es muy cambiante. Todo un hervidero, personas que entran y salen. Marlene, abuela y patrona de la casa, a sus 52 años lleva la mayor parte del sustento del hogar. Su mamá y la tía Jennifer no se esfuerzan en estar. Su tarea diaria es la luchita. En ocasiones puede ser hiriente solo observar. Tener un sitio estable para vivir es quizás una ilusión que se hereda de generación en generación. Todas confluyentes en un mismo espacio. Betty solo quiere ser grande y volar. Murmulla cada vez que le toca. Otra vez, jugar a las casitas. Este material que acabamos de leer se llama Documento de una niña adulta. Ha sido publicado en Periodismo de Barrio el 27 de enero del 2023 con fotos de Lisandra Álvarez en las cuales ilustra la realidad doméstica de esta niña. Entra dentro de la línea de comunidades vulnerables desarrollada por este medio de prensa. Este es un tema muy fuerte, muy fuerte, Lien, porque en la adolescencia se supone que no debes de ninguna manera ser una cuidadora a tiempo completo. Ni de hermanos, ni de familiares enfermos, ni de ancianos. Sin embargo, hay algunos adolescentes que se enfrentan con esta realidad. Cuando todavía estamos en esa edad en la cual ya no es el mismo cuidado de la infancia, pero todavía eres un sujeto de cuidados, todavía eres una persona que está siendo criada. Hoy estaremos conversando sobre algo que te debe ser muy familiar, Yadina. Créeme que eso de familiar, familiar no es tanto. Mi contacto directo, convivencia con adolescentes, siendo yo adulta, es algo que estoy viviendo ahora mismo. Todo lo que yo sabía o creía saber desde mi formación profesional, desde mis experiencias, he tenido que repensarlo. La teoría es una cosa y la práctica es otra muy diferente. O sea, que esto se complica. Créeme que se complica bastante. La crianza tiene desafíos distintos en cada etapa. No existe ningún momento tranquilo, no existe ningún momento completamente pacífico. Siempre vas a encontrar situaciones complejas a las cuales te tienes que ir adaptando como madre, como cuidadora, y bueno, se van adaptando también ellos. La adolescencia es uno de esos momentos especialmente convulsos en el desarrollo de la gente. Los que estamos cerca, quienes estamos en ese proceso de crianza y cuidado, lo vamos descubriendo. Sobre esto tengo unas cuantas preguntas. Porque a mí el tema de la adolescencia, atravesando la cuestión de los cuidados, siempre me ha dado como ciertas preocupaciones, ¿no? La experiencia que tengo es la mía propia, mi hermano, que es lo que he tenido más cerca. También tengo dos hermanas. Todavía, aún así, me queda por vivir la experiencia de mis hijos. Primero, te preguntaría, ¿cómo cuidamos a un adolescente? En primer lugar, hay que tener en cuenta que la adolescencia es una transición sumamente compleja en el desarrollo de la personalidad. Hay muchos cambios físicos y psicológicos que además son muy acelerados. No es que antes no haya habido cambios. La vida es dinámica, el desarrollo de la personalidad es dinámico. Constantemente estamos siendo sujetos a cambios, ya sea circunstanciales, ya sea físicos y tal. Pero en esta etapa parece como si todo se acelerara, como si todo comenzara a ser mucho más rápido. El niño que dejamos de ver, o la niña que dejamos de ver a los 8 años, cuando le vemos a los 11, cuando le vemos a los 12, casi siempre la expresión de todo el mundo es, pero ¿cómo ha cambiado? Ha cambiado mucho, ¿cómo ha crecido? ¿Qué diferente se proyecta? Todo eso en un tiempo muy corto. Los cambios psicológicos, físicos, obviamente siempre han estado precedidos de otros muchos cambios. O sea, ya sabes, esa ley de los cambios cuantitativos y el salto cualitativo en el cual tenemos a una persona pequeña en desarrollo que de pronto es como si floreciera. Hay muchos aprendizajes y es como si sucediera una integración entre saberes, emociones, cambios fisiológicos. Se puede decir que ya sabíamos qué tipo de persona quizás podría llegar a ser en este momento de la adolescencia cuando podemos decir va a ser así, va a tener esta proyección, va a tener esta manera de funcionar. Eso no es una receta. Hay otros cambios. Puede ser que las diferencias entre una muchacha de 15 y después esa misma muchacha a los 20 sean grandes. Bueno, cuánto maduró, qué responsable se ha vuelto o por el contrario, qué rebelde se ha vuelto o qué rebelde era y qué razonable es ahora. Es una etapa de construcción de la identidad. Se es más independiente, menos centrado en lo que las personas adultas desean o esperan de ti. Comienza a necesitar y responder más a la influencia del grupo. Yo sí siento, por ejemplo, cuando yo pienso en los cambios de la adolescencia, siempre voy a esta película intensamente, Inside Out, que es una maravilla, ¿no? Que te muestra todos los cambios en las emociones cuando dejas de ser, de alguna manera, niño y comienzas en esta pubertad, preadolescencia, que es como toda una revolución, ¿no? Yo la veo bastante y recuerdo que cuando salió, que yo buscaba información porque el tema de gestionar las emociones me interesa mucho. Recuerdo que leí algo sobre que en la adolescencia ocurre a nivel cerebral como una poda, podaste todo lo que habías aprendido y es como volver a empezar emocionalmente hablando, ¿no? No sé hasta qué punto eso, pero yo sí lo sentí así. Fue para mí revolucionario. Hay una dicotomía muy interesante y es que el adolescente reclama la independencia, la independencia de los cuidadores adultos. Sin embargo, es muy dependiente de su grupo etario. No me interesa tanto lo que me dice mi mamá, lo que me dice mi papá, lo que me dicen los docentes, pero sí me interesa mucho lo que tienen que decirme mis compañeros, mis coetáneos. La atención, el pensamiento cambian, comienzan a ser mucho más analíticos, más desafiantes, más selectivos en cuanto a qué le prestan atención y a qué dedican su tiempo. O sea, es el momento en que comienzan ya a seleccionar hacia qué van a dirigir su atención. Muchas veces me pasa a mí y los familiares de adolescentes coincidirán conmigo que les hablamos y es como si no te escucharan. Eso de hablarle a una pared, a veces hablarle a un adolescente puede ser como hablarle a una pared y sin embargo te das cuenta que sí te escuchó. Por eso decía, justo a mí me pasa entre los dos y los tres años, es como una etapa de te ignoro. Te ignoro o más bien te pospongo porque en este momento estoy concentrado, concentrada en otra cosa. Te escuché, pero eso que me estás diciendo no es en este momento mi prioridad, lo voy a dejar para después. Por eso es que es tan importante ese proceso de comunicación, de establecer también los espacios y de explicarle que le estamos dejando su espacio, pero que hay determinadas responsabilidades y determinadas acciones que hay que hacer. Ahora en este momento no quieres hablar de eso, pero debemos hablarlo en algún momento. Termina lo que estás haciendo y cuando tú me digas, nos sentamos y lo hablamos. Pero eso se construye, ¿no? Eso es algo que hay que construir con tiempo. Tiene que comenzar, bueno, hablamos mucho de la crianza respetuosa. La autonomía progresiva también se da en cuestiones de comunicación, en cuestiones de responsabilidad emocional. Uno también tiene que ir adquiriendo gradualmente vínculos sanos de cómo se establecen relaciones sanas de comunicación. Otra de las características interesantes de la adolescencia es que los cambios fisiológicos que son tan rápidos, aunque algunos adolescentes van más aceleradamente que otros. Ahí es donde vemos, por ejemplo, saliendo de la secundaria a un grupo en el cual tenemos cuatro gigantes, cinco gigantas y dos o tres que son todavía pequeñitos. Yo me quedé pequeñita para así. Yo estuve así hasta los 18. A los 18 de pronto el cuerpo descubrió que tenía 18 años, pero antes de eso todo el mundo era más grande que yo, todo el mundo estaba más desarrollado que yo y todo el mundo lucía adulto mientras yo todavía parecía una niñita. Y era para mí una frustración muy grande. O sea, insatisfacción con tu propio cuerpo, insatisfacción con el desarrollo, que si es muy rápido, que si es muy lento, que si estoy empezando a desarrollar toda una serie de caracteres secundarios que no me gustan o que no están yendo como yo quisiera. Y eso me genera insatisfacción, me genera preocupación, me genera pena. También la aparición de fatigas, molestias físicas en dependencia de cómo sea el crecimiento. Hay un clásico dolor que yo recuerdo, que era en la zona así de las costillas, el dolor precordial o los dolores de las rodillas, dolores de hueso, sensación así de que estás muy cansada. La gente tiende a decirle a los muchachos, no, es que es vago, no es vago, realmente está cansado. Claro. Aquellos que han crecido extraordinariamente rápido, que entonces la capilarización no va tan rápido como todo lo demás. Entonces eso es algo que quizás un médico puede explicar mejor. Todo lo que tiene que ver con el traslado de la sangre y tal. El muchacho creció muy rápido, en muy poco tiempo. Pueden aparecer, por ejemplo, displasias de cadera. Por eso también es importante el tema del descanso, del ejercicio físico adecuado, de la alimentación, del sueño y también de la organización de las tareas de manera tal que no se estrese más de lo necesario. Hay un mayor interés en la exploración del cuerpo, de tu cuerpo y del otro. No siempre con fines sexuales, aunque también con fines sexuales, porque los intereses ya en las relaciones sexuales y en los vínculos con el otro sexo o el propio sexo empiezan a aflorar esa necesidad de saber cómo es el otro, cómo soy yo, cómo funcionamos, qué se siente, cómo se luce mejor. Esas características pueden hacer complejo el proceso del cuidado del adolescente, porque además debes hacerlo respetando su intimidad, respetando sus necesidades, no infantilizándolo. Claro, eso también se construye. Lo que tengo en mi cabeza, la manera en la que creo que debería funcionar, imagino ya cuando ellos lleguen a la adolescencia, ya yo tuve que haber recorrido un camino con ellos de validación, de respeto, de comunicación, que empieza desde la primera infancia, porque yo no puedo llegar a la adolescencia a decirles cuéntamelo todo, cuéntame todo lo que sientes, todo lo que... Si antes yo no tuve un proceso de comunicación con mis hijos, no tuvimos conversaciones de dinosaurios que son importantes para ellos en alguna etapa. Entonces, resumiendo, ¿cuáles serían las características más acentuadas en esta etapa de la adolescencia? Hay una elevación del egocentrismo. Yo soy importante. Y no solo en el sentido positivo de yo soy importante, yo soy lindo, yo sé hacerlo, yo si no, nadie me entiende, lo mío es lo más grande, mis dramas son los más gigantes del universo. Esa parte así en la que es muy importante, o sea, nos parece gracioso. Cada vez que tenés a Alejandro, suelta alguna de esas expresiones muy dramáticas. Uno quisiera reírse, pero no, realmente no lo puedes hacer. O sea, vete un momentico al baño donde no te vas a ir a reír de ahí. Hay que validarlo, claro. Sí, porque realmente puede ser que sí esté sufriendo, que sí esté preocupado, que sí se esté sintiendo solo en esa preocupación. Sí, o cuando tenga el primer amor, que nunca más volveré a amar. Ay, no me hables de ese, que no hemos llegado ahí. Ya yo empiezo a sufrir. Mi primer amor, mi primera frustración, mi primera prueba suspensa, mi primera competencia en la cual era judo, yo practicaba judo. Mi primera competencia en la cual fui, bueno, desbaratada. Para mí aquellos fueron los fracasos más terribles del universo. Y yo decía, ya, ya, mi vida se acabó, mi vida se acabó. Yo miro hacia atrás y, claro, ahora me da gracia, ¿no?, de mí misma. Pero en realidad son emociones que, si bien pueden recordarse exageradas, son totalmente genuinas en ese momento. Hay algo curioso que hace que los infantes en la crisis de los tres años, ese momento en que empiezan a enfrentarse con la realidad de las emociones, de las contradicciones de su medio de no saber expresar esas emociones, de no saber explicárselas, el adolescente pasa por algo muy parecido. Por supuesto, ya debe tener mejores posibilidades de explicar lo que está sintiendo, pero todavía le resulta difícil entenderlo, todavía le resulta difícil reconocer por lo que está pasando y pedir las ayudas. Otra de las características es la tendencia a las conductas impulsivas y de riesgo, la no percepción de la vulnerabilidad. Pero entonces yo tengo un adolescente en mi casa, de dos años. Bueno. Ese empezó temprano. Yo te recomendaría que para la adolescencia consiga cascos. Aunque no, quizás él esté explorando esa época ahora y ya cuando llega a la adolescencia ya sea un poquito más razonable, un poquito más equilibrado. Sí, mientras con la hermana estábamos pendientes de sus emociones y con mi hijo menor, tenemos que estar pendientes de que se mantenga vivo. Hay también en esta etapa, el inicio, o más bien yo hablaría más bien de la consolidación, del pensamiento formal, del análisis, que lo hace mucho más polemista, más argumentativo. Aquí es donde vienen todas aquellas preguntas que no se nos hicieron en determinado momento. Tómate esta pastilla. El niño de ocho años no lo cuestiona. Se la toma, sí. Pero el adolescente te dice para qué es. Y ahí es donde uno tiene que estar lista. La persona que esté cuidando, la persona que esté acompañando, tiene que estar lista para poder dar las explicaciones, para poder argumentar, no imponer. Porque cuando acostumbras al adolescente a la imposición, o va a responder con una rebelión total y completamente irracional, o simplemente se va a someter sin cuestionar. Y si se somete a sus cuidadores, se va a someter a cualquiera. Exacto. Y es lo que no puede pasar. Necesitamos que sea capaz de pedir explicaciones, de cuestionar, de argumentar, de solicitar. Es importante eso. Exacto. También una cuestión de autocuidado. Sí, tener un pensamiento crítico y cuestionar las cosas está súper bien. Surgen intereses propios. Intereses propios en cuanto a gustos, en cuanto a grupos a los cuales unirse. Tienes ya vocacionales. Aunque yo no creo que un adolescente de 15 años esté, a menos que haya tenido, bueno, ya saben, la influencia esa externa de todos en la familia son médicos, o todos en la familia son abogados, o todos en la familia son músicos, pintores y tal. Y entonces, por imitación y un poco también por ese ir con el grupo, por ese ir con la familia. Pero por lo general, es el momento en el que todavía están en ese proceso de búsqueda de qué quiero ser, de a dónde quiero llegar. También se centran mucho en su grupo, solicitan, exigen, demandan, esperan validación del grupo de su edad. Que eso es normal, interesante como fenómeno, pero también puede ser preocupante. Por eso es que es necesario que a través de esa crianza respetuosa, de esa comunicación constante, hayamos ido trabajando con él todo lo que tiene que ver con criterio propio, la toma de las mejores decisiones, porque bueno, el grupo te puede llevar por caminos oscuros. Por ejemplo, en mi experiencia personal, en casa, siempre estaban como preocupados porque el grupo me guiara hacia esos caminos oscuros, y en realidad la de la idea era yo. Tú eres la mente maestra detrás de las maldades. Era yo, sí. Y yo me sentía, ya luego de grande, era como, yo me sentía como infantilizada en ese sentido. Ustedes no creen que yo tenga coherencia o sensatez, madurez para pensarme yo esas mismas ideas. Y caminos oscuros, estamos hablando de cosas tan normales como, no sé, sentarme en el copelio hasta las 10 de la noche. Me acuerdo de esos tiempos. Ahora estamos trabajando fuerte con el tema de la independencia para moverse en la ciudad. Está siendo complejo porque además los hijos criados con adultos, muchos adultos alrededor, tienden a ser muy dependientes en la toma de ese tipo de decisiones. Con tal de no tener problemas, con tal de no buscarme problemas, con tal de no tener conflictos con los adultos que me rodean, yo no hago las cosas que me gustaría o las que me harían feliz. Ahí está ese equilibrio tan delicado entre guiar e imponer. En esta etapa también comienza, o más bien igual, se consolida la elaboración de escalas de valores propias. Comienza a decir qué cosa es lo que considera que está bien, qué cosa es lo que considera que necesita, cómo evalúa a otras personas, cómo se evalúa a sí misma. Y la idea es que esa escala de valores sea lo más equilibrada, lo más ajustada a la realidad posible. Y que además, por supuesto, contemple cuestiones como la empatía, el respeto, el ajuste a determinadas normas sociales. Esa parte de la redefinición de la imagen corporal. Cuando comienza a decir soy muy feo, soy muy fea, soy muy gorda, no me puedo poner ese vestido porque a todas les queda bien, pero a mí me queda mal. Esa necesidad que hay de que esa escala de valores sea lo menos... Es que hay estándares de belleza que... No, 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 eso es estándar. Que vemos, de alguna manera queremos llegar ahí. Con el tema de la imagen corporal, tuve un montón de conflictos. Estaba fajada con lo que se entienda por feminidad, lo que sea que signifique la feminidad. Pero estaba fajada, divorciada, con ponerme un vestido, con ponerme cosas que socialmente se leen como femeninas. Yo estaba totalmente divorciada de aquello, no quería, no quería. Luego yo me reconcilié. Yo crecí y me reconcilié, pero yo sentía que lo tenía que cumplir porque siendo mujer tenía que vestirme de esa manera y me creaba un conflicto tremendo. Porque me gustaba, pero como sentía que me lo estaban imponiendo, decidía no vestirme así, no ser de esa manera. En mí fue hasta un conflicto con mi identidad. Yo estaba rodeada de muchachas muy espléndidas en mi adolescencia. Estuve en una escuela de deporte. Entonces, imagínate, todo el mundo era grande, todo el mundo era hermoso. Yo era pequeñita, muy pequeñita, muy delgadita. Todo lo que hacía que pudiera lucir mujercita, no, no, no estaba. El pelo largo, el pelo largo y ya. Pero entonces se me ocurrió cortármelo. Bueno, cogí viejo. Todos hemos cogido viejo. Sí, entonces me lo corté y empezaron a llamarme por un nombre de varón porque tuve la mala suerte de que era igualita a un personaje, al actor que estaba representando un personaje en unas aventuras de aquella época, ¿sabes? Aquella época mía en que a las 7 todo el mundo estaba sentado delante del televisor viendo las aventuras. Bien, yo hubiera preferido que a esa hora se fuera la luz y nadie pudiera ver la televisión porque tenían que ver a Felipón y veían a Felipón y decían, mira, Yadira. ¡Oh! Fuerte, fuerte. Qué fuerte, sí. No se lo digas a nadie. Bueno, todo el mundo se está enterando de que cuando yo tenía 12, 13 años me decían Felipón. Y para mí era un problema porque, bueno, yo me identificaba como niña, como mujer. Y realmente que me estuvieran identificando con un varón, para mí fue un problema. O sea, fue la gran contradicción con la cuestión física más la cuestión de la identidad. Estas son cosas que muchas personas observan en los adolescentes. Los adolescentes se quejan de eso. Los adultos dicen cosas como, no le hagas caso. ¿Cómo que no le hagas caso? Debe controlarse. Esa es una agresión, es una forma de agresión. Debe controlarse y no le hagas caso. No, eso es una construcción compleja. Yo ahora como adulta, hay personas que me dicen cosas que no me gustan y me molestan, pero bueno, yo compenso con otras cuestiones. Eso que estás diciendo no es verdad. Eso no tiene que ver conmigo. Esa persona está siendo injusta, me está queriendo molestar. No le voy a dar el gusto de saber que me está molestando. Pero esas asociaciones, esos razonamientos, no todos los adolescentes pueden hacer. Porque es una agresión a ese proceso de construcción de la identidad, a esa escala de valores que le está generando. Y como casi siempre vienen esas agresiones de su mismo grupo etario, del cual espera validación y compañía, es un conflicto real. Estás escuchando El Descanso, un podcast para gente que no descansa. Si sientes que la carga de los cuidados te sobrepasa, te invitamos a entrar en esta zona segura. Mira, hay tres cuestiones vitales que yo creo que deben tener. Por supuesto, esto sin hablar de recetas. Es lo que me ha funcionado a mí. Que deben tener las personas que cuidan adolescentes, que cuidan y acompañan. Porque ya esta es una persona que ya, por sus características, por sus niveles de independencia, por sus capacidades para lograr determinadas cosas por sí misma, ya más bien lo que hacemos es acompañar. Una es que todas las habilidades de autocuidado y organización que se puedan ir desarrollando desde antes, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque la persona en la etapa de la adolescencia que ha sido preparada previamente, que ha sido estimulada para que ejecute tareas en orden creciente de complejidad, relacionadas con lo que es la organización de su tiempo, con su participación en la vida doméstica, con el cuidado y gestión de su cuerpo y de su salud de forma independiente, y sabiendo que puede buscar ayuda cuando sea necesario, va a haber muchos menos conflictos, menos preocupaciones. Ese caso que vemos de la adolescente muy independiente que sabe lo que tiene que hacer, cómo debe hacerlo, y que solicita las ayudas de manera precisa en el momento correcto y a las personas en las cuales puede confiar. Eso da una tranquilidad tremenda. Esa expresión de que es casi una mujercita, no, no, no es casi una mujercita. Estamos hablando ya de una jovencita madura. Funcional. Funcional. La otra es que la educación socioemocional, todas las habilidades de comunicación, el respeto, la validación de los sentimientos propios y ajenos, son cuestiones. No podemos esperar a la adolescencia para empezar a trabajarlas. Ya cuando llega la adolescencia, ponerse a trabajar todo esto es tarde. Existen los periodos sensitivos de desarrollo, momentos en los cuales la persona está preparada para determinados aprendizajes, en dependencia, por supuesto, de sus posibilidades. Bien, hay que trabajar, ir trabajando todo esto gradualmente. Sí, es lo que hablábamos antes. Y, por supuesto, todo esto debe haber estado en marcha a través de una comunicación respetuosa, bidireccional, de una demostración sana. Las personas a su alrededor deben demostrarles sanamente cómo se establecen los vínculos, cómo se expresan las emociones y, por supuesto, no olvidar que esa constante validación y reconocimiento de sus necesidades, de sus sentimientos y, por supuesto, que aprenda a hacer lo mismo por otras personas. Y lo último y no menos importante es la necesidad de que sienta que se le apoya en sus decisiones. O que si éstas ponen en riesgo su seguridad, su bienestar, su tranquilidad, como, por ejemplo, no voy a estudiar matemática porque no quiero estudiar matemática, vas a desaprobar. Claro. Vas a desaprobar y debes entender, vas a tener que estudiar más para poder alcanzar esos objetivos y para poder tener las posibilidades, digamos, de elegir la carrera que quisieras elegir, ya sea preuniversitario, técnico y tal, a donde quieras entrar. Y que si no cumples con determinados objetivos, no vas a lograrlo. Por lo tanto, debes responsabilizarte. Y que no sienta que es más seguro callarse estas decisiones que comunicarlas, que consultarlas, que solicitar ayudas y acompañamientos. Súper importante, súper importante. Yo me veo así y espero que el trabajo que estamos haciendo en casa sea justamente en esa dirección, en que siempre encuentren la manera de comunicarnos cuando necesitan ayuda. Aunque sientan que han hecho lo peor del mundo, que tengan la sensación de que somos un espacio seguro donde yo prefiero decirle esto a mi mamá, entiendo cuál va a ser su reacción, pero prefiero decírselo antes de callarme y tratar de solucionarlo sin ayuda, ¿no? Que sientan que sus aliados principales están precisamente en casa o asociados a la casa, porque también puede ser una persona adulta que esté en los alrededores de la familia, que forme parte de esa tribu. Hay una historia muy graciosa que aparece en el libro Una cubanita que nació con el siglo, de René Méndez Capote, donde ella cuenta cómo su hermano quería escaparse con el circo. Ya sabes, esa es una idea de la adolescencia, digamos, en los años 1900. Ahora la idea es, ¿quiero ser tiktoker o quiero ser DJ o quiero rentarme en La Habana Vieja? ¿O quiero ir a Dumont Roland? O sea, esas ideas de escapar en otros tiempos eran, ¿me quiero escapar con el circo? ¿O me quiero ser marinero? ¿O me quiero ser pirata? Ahora es, bueno, quiero viajar al mundo. Entonces, ¿cómo solucionaron eso que venía, que iba a ser un problema? Ya la había recogido todo y ya. Pero sucede que se lo contaban todo siempre a su papá. Todos sus planes, todas sus ideas, todas sus pequeñas locuras, todo. Y el niño fue y le contó a su papá que estaba planeando escaparse con el circo. Y así fue como el padre, primero que todo, le explicó lo que era vivir en el circo. Le explicó cómo funcionaba. Lo llevó al circo para que viera cómo vivía la gente del circo. Los circos esos itinerantes que se movían en Cuba en aquella época. Y entonces el niño dijo, bueno, es verdad, lo voy a dejar para cuando sea un poquito más grande. Me encanta. Y otra historia, que esta ya es más cercana, una amiga mía que vive hace muchos años en el extranjero, que el hijo de su esposa en aquel momento se escapó de la escuela y los llamaron de servicios sociales. El niño estaba como dos estados para allá. Yo me escapé. Mami, abuela, perdón. Lo siento. Yo me escapaba dentro de los libros, que es también una forma complicada de escaparse. Y este niño se escapó de la casa. Todas las familias no sabían qué hacer, porque bueno, esta reacción de fuga en la adolescencia, ese querer irse, querer romper todos los vínculos, cortar definitivamente el cordón umbilical y alejarte de todo el mundo y ser tú mismo en otro lugar. Esa idea. Y ella dijo, bueno, déjenmelo. Yo me voy a sentar con él y vamos a conversar. Y lo llevó a comprar una mochila. Compraron la mochila, una mochila grande, una mochila de esa muy vistosa de camping. Y a llenar aquella mochila. Explicarle, esta es la ropa que debes llevar, estos son los zapatos que debes tener, estas son las medicinas, o sea, equipar. Es toda una estrategia, ¿eh? No, sí, sí, sí. Yo le digo, no, la aplicaste a la psicología inversa. Dice, sí, eso mismo. Llenaron toda aquella mochila con cosas necesarias para la supervivencia, mapa para saber dónde estaba. Me encanta. Y una agenda con todos los contactos posibles de seguridad. Ella lo equipó para escaparse y lo puso a escribir varias cartas posibles de las razones por las cuales se iba. Una carta, digamos, me fui porque suspendí un examen y me daba pena estar aquí. Me fui porque me regañaste y no, o sea, todas esas posibles versiones de por qué se querría ir. Y dejar esa mochila en un rincón de su clóset con todas las cartas y en dependencia de qué fuera, se llevaba su mochila y dejaba la carta correspondiente. Las cartas ya previamente preparadas. Wow. Ese ejercicio implicó que ese niño, ese jovencito, no se escapó nunca. Él ya sabía lo que significaba irse. Ya sabía ya. Mi amiga le había explicado todo aquello. Una sola vez se asustaron porque la mochila no estaba. Y pensaron, no, ya, se escapó. Ahora sí se escapó. Y todo el mundo, por supuesto, toda la familia protestando porque mira que el niño se escapó, que tú le metiste la idea en la cabeza y dice, tranquilo. ¿Hay alguna carta en algún lugar? No había ninguna carta en ningún lugar. Dice, ese no se escapó. Vamos a esperar a por la tarde cuando regrese de la escuela. Y efectivamente, se había llevado la mochila para mostrarla en esas actividades que hacen. Sobre lleva tu objeto más curioso o lleva tu objeto más importante. Había llevado la mochila para explicar qué cosa era aquello, qué función tenía, quién le había hablado de eso. Por supuesto, esa fue una experiencia de hace cerca de unos 10 años. Ahora, en estos momentos, ese es un muchacho adulto. Aunque mi amiga ya no es pareja de su mamá, cuando él se fue a mudar, cuando fue ya a entrar en la universidad, cuando ya fue a salir de la casa, a independizarse, él llamó a mi amiga para que ella lo acompañara en ese proceso de mudanza. Por supuesto, esto es una receta que yo no le recomiendo a nadie. Hay que conocer muy bien a nuestro adolescente para saber. Porque todos no funcionan igual. Puedes estarle dando un arma contra ti o contra él mismo. En general, cuidar a una persona adolescente no es tan complejo. Si hemos creado las condiciones previamente, si existe una buena comunicación, si se estimuló adecuadamente su independencia, su seguridad, su criterio propio, y el convencimiento de que se le apoya y se le tiene afecto. Eso crea incluso las bases para que en un futuro sea también capaz de ejercer los cuidados con responsabilidad y la crianza respetuosa de ya sea sus descendientes o, bueno, ya sabes, esas personas pequeñas que tenemos alrededor y que a veces nosotros nos convertimos en padrinos, tíos y tal. Entonces, ¿puede un adolescente participar en las tareas de cuidado? Ahí yo podría decir que pueden y deben con determinados análisis, con determinadas condiciones. Claro. Ese ejemplo del cual hablamos, ese material de periodismo de barrio sobre la niña que cuidaba de sus hermanos, de sus primos y que estaba asumiendo en realidad tareas que a esa edad no se deben tener. Las responsabilidades de cuidado se deben repartir entre todos los miembros de una familia, de una tribu familiar. Claro que en el caso de los adolescentes hay determinadas acciones de cuidado que, si es posible que las realicen los adultos, es mejor. Pero ellos deben conocerlas. Requieren que se le informe porque ya está en condiciones de entender qué cuidados hay que dar, por qué son necesarios, cómo se ejecutan, sobre todo si en un momento dado es necesaria su asistencia, su participación, ya más alto. Tomando en cuenta además que podemos vernos ante la responsabilidad de cuidadores en cualquier momento de nuestra vida. Y si hemos sido entrenados en este tipo de trabajo, va a hacer que seamos mucho más proactivos, que podamos cuidar de otras personas, que no deleguemos esas tareas en parejas u otros familiares y que seamos apoyos activos en los cuidados cuando sean necesarios. Mientras más temprano comenzamos a ser entrenados en esto, mejores posibilidades tenemos de convertirnos en parte de esa tribu de cuidados y que no haya sobrecargas en otras personas. O inclusive sabemos lo que se siente estar sobrecargado y entonces aprendemos a demandar de los demás que también participen. Yo siento que hay como dos extremos en el tema de las adolescencias cuidando o participando en las tareas de cuidado. Creo que a veces o se les infantiliza mucho, 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 que no están listos todavía para hacer según qué cosas en la familia o se le pone como ya tú eres un adulto. Entonces, en ese sentido, ¿cuánta participación crees recomendable darle a un adolescente en los cuidados? Mira, eso depende mucho de las dinámicas familiares, de las condiciones en las cuales esas familias están. Yo puedo hablar del ideal, pero es que el ideal no está en todos los lugares. Existen familias en las cuales todas las personas adultas de la casa necesitan estar largo tiempo fuera. Trabajo remunerado, solución de problemas y de situaciones que son fuera de casa. Y entonces el adolescente es el único que puede asumir las tareas que es necesario hacer en su ausencia. Tareas complejas como pueden ser la higiene de un enfermo, la higiene de la casa, de un anciano, de un niño pequeño, la alimentación, el descanso, garantizar determinadas soluciones domésticas, en lo que los adultos capacitados regresan para tomar entonces el relevo en esas tareas. Lo que sí es vital es que las actividades propias de la edad no les sean negadas, no sean sustituidas por ese trabajo de cuidados. Ellos necesitan compartir con las personas de su edad, necesitan estudiar, necesitan crearse las condiciones para un futuro profesional o de oficios, y eso requiere tiempo, eso requiere concentración. Necesitan tener espacios de esparcimiento, necesitan tener hobbies, necesitan que se les respete su intimidad, sus necesidades afectivas y de salud. Por desgracia yo he conocido muchos casos de cuidadores adolescentes a tiempo completo y eso tiene un costo muy alto en su desarrollo. Puede afectar su vida escolar, pueden, que se llama saltar etapas, madurar antes de tiempo, determinadas cualidades, determinadas habilidades, y no desarrollar otras habilidades en el orden intelectual, en el orden afectivo, que en una adolescencia normal, fíjate que lo digo siempre con sus correspondientes comillas, se despliegan. El equilibrio es muy importante, el respetar, el desarrollo y los tiempos de esa persona, aún en formación. Durante y después de la cuarentena, muchos adolescentes quedaron en casa al cuidado de sus hermanos y otras personas dependientes mientras, lo que decías, las personas adultas salían. No sé hasta qué punto la situación o el contexto actual que estamos en la luchita sea viable que muchas más adolescencias se vivan desde esa normalidad, entre comillas, que hablábamos. La cuarentena fue una época bien crítica en el desarrollo de las infancias y las adolescencias en general. Una prueba de fuego en la que las familias que normalmente incurrían en ese error de tratar a las infancias y a las adolescencias con mucha sobreprotección, no les quedó otro remedio que responsabilizarles. Ese proceso de responsabilización quizás haya contribuido a que algunas familias descubrieran que sí había determinadas cargas que podían asumir de manera independiente tanto los adolescentes como los niños. Pero a la vez, a la vez, tuvo un costo muy alto porque algunas familias decidieron entonces, ya después de salir de esa situación, que podían hacer muchas más cosas. Y entonces ahí caemos en el otro punto de ese desequilibrio de que le dejamos al adolescente todo. O no les damos responsabilidades o se las damos todas. Y ese equilibrio que algunas familias descubrieron, otras en realidad no lo aplicaron. Algunas no tienen recursos, pero bueno, una madre que tiene tres hijos, uno de ellos adolescentes, dos pequeños, tiene que estar trabajando, tiene que estarse moviendo, tiene que estar yendo a las colas porque a las gestiones que son las gestiones a las cuales solo pueden ir adultos. Y entonces, ¿quién se queda de castellano del fuerte? El adolescente o la adolescente, que es quien tiene entonces que asumir. La vida doméstica tiene que continuar porque no se puede poner todo en pausa hasta que mamá o papá o abuela o tía regresen. Y entonces tomen el mando de todas las cosas que hay que hacer. Es dificilísimo porque, por ejemplo, yo que no tengo adolescentes, que lo que tengo son pequeñas personas persiguiéndome en casa, sí he sentido, por ejemplo, que hay tareas que hemos decidido que pueden realizar, poner la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia y no dejarla en el suelo o en la sala, una media que se quiten. Esas son tareas que una pequeña de tres años puedes realizar perfectamente, incluso de dos. Y hay otras que también hemos decidido que tomen iniciativa en ese sentido. Sin embargo, con la familia hemos tenido algunos criterios opuestos, ¿no? Porque son muy pequeños, porque no hagas esto, porque... Pero yo sí siempre les he explicado a mis hijos, sobre todo, que es con quienes probablemente tengan que convivir muchísimo más en mi vida, que al final la familia y la casa es como la sociedad misma. Y todas las personas que están ahí adentro y que viven bajo ese mismo techo tienen que contribuir y tienen que trabajar y hacer tareas para que esa casa funcione, para que funcionen las dinámicas. Se lo explico de una manera sencilla. Si botaron agua, tú no puedes dejar el agua esa ahí, porque luego para caminar por ese lugar donde está mojado te puedes caer. Si hay agua encima de la mesa tienes que limpiarla, porque esa mesa luego se tiene que utilizar. Un poco para entender que la casa tiene que funcionar, las dinámicas tienen que funcionar y para eso todos tenemos que implicarnos. Unos más que otros a veces, porque las cargas no siempre están bien repartidas. Pero con el tema de los adolescentes, fíjate que el otro día yo estaba pensando, y me eché a llorar incluso, pensando en que en algún momento voy a estar viviendo con dos adolescentes en casa, cada uno trancado, sin hablar. Dios mío, ¿dónde me he metido? No empieces a llorar todavía. No empieces a llorar. Fue un momento como de iluminación, ¿no? Que dije, espera. No, 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 créeme, esas epifanías, no, no. No te permitas esas epifanías todavía, porque bueno, esa anticipación. Además, no tiene necesariamente que funcionar así. Esos mitos del adolescente rebelde que odia a todo el mundo, que no quiere hablar con nadie, no siempre funciona así. Por eso es que es tan importante todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la educación de los afectos, precisamente para que en un momento dado, mira, mamá, no quiero hablar ahora, pero no quiero hablar ahora, no antagónicamente, sino de una manera... Es un reto, porque nosotros no recibimos educación de los afectos, ni comunicación. Hacemos lo que podemos. Con lo que tenemos, con las asesorías que buscamos, si tenemos acceso a esas asesorías, y bueno, la idea es precisamente que tribu en grupo podamos encontrar las mejores maneras de manejar estas situaciones y que ellos sientan entonces que esa tribu, ese grupo merece respeto, merece sus espacios. Otro de los temas que me preocupa es la educación sexual. Un gran tema. Es un gran tema, en mi opinión, y debe empezar desde la primera infancia, en casa y en escuelas, pero en la adolescencia es un gran tema, la educación sexual. Haber comenzado desde antes. Por eso es que a mí me preocupa tanto el hecho de que, teniendo una resolución también formulada, porque antes de que fuera retirada de las redes, muchos tuvimos oportunidad de leerla. Acerca de cómo estructurar todo lo que tiene que ver con la educación integral de la sexualidad, desde los primeros grados hasta ya, como tal, la enseñanza media, la enseñanza politécnica, excelentes orientaciones de cómo hacerlo desde el área escolar. Además, yo pienso que las familias deberían también leerlo para ver cómo pueden ir incorporando eso a esa educación que se va dando en el hogar. Siempre he pensado que la educación es preventiva. Educar es preventivo porque sabemos a dónde ir, sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo proceder totalmente. Y en el caso de la persona en la etapa adolescente, si no ha habido una educación previa de todo lo que tiene que ver con el autocuidado, de todo lo que tiene que ver con las autonomías, con la toma de decisiones, con el reconocimiento de sí mismo, cómo ser sexuado, cómo persona con derecho a decidir de qué manera se cuida, de qué manera se expresa, cómo protegerse. Protegerse en todos los sentidos, no solo protegerse de violencias, no solo protegerse de enfermedades, no solo protegerse de embarazos, sino incluso también hasta cómo protegerse de otras formas de agresiones, cómo protegerse de todo lo que tiene que ver con problemas de autoestima, con formas de demandar que se les respete, que se respete sus sentimientos, que se respete su identidad. Eso es muy necesario. Si no ha comenzado desde las etapas más tempranas en la adolescencia, puede ser tarde. Y además esa tendencia que tienen, por ejemplo, los adolescentes, que si no les hablas de un tema, si no les das información sobre determinadas cuestiones, tenidas como tabúes, él las va a buscar en cualquier otro lugar. Es que le va a llegar de cualquier manera. ¿Qué prefieres? Que le llegue la información en un espacio que igual no lo va a entender como debería, o que le llegue en un espacio seguro, que es la casa, la escuela. Todo eso, todo eso es esencial, porque además es la base para una vida sexual, social, segura en el futuro, con responsabilidad afectiva, con respeto a su propio cuerpo, a su propia integridad física y a la ajena. En esta etapa tan convulsa, es muy fácil tomar malas decisiones. Es muy fácil ponerse en situaciones de peligro o poner en situaciones de peligro a otras personas. Si yo no he sido preparado para enfrentar esos momentos de quiebre tan serios, esos desafíos, porque el inicio de las relaciones sexuales es un desafío. El inicio de ese vínculo emocional con otras personas es un desafío. No tenemos ni siquiera que llegar a la parte de las relaciones sexuales, sino a los vínculos emocionales. Ya sabes, el primer amor. Sí creo que la adolescencia puede cuidar y puede autocuidarse y puede cuidar de otros y ser a la vez sujeto de cuidados. Ya no tanto como la infancia, pero bueno, requiere todavía cuidado. Me gustaría llamarlo más bien acompañamiento en lo que se preparan para futuras tareas de cuidado, como figuras parentales, como pareja, como apoyo a la familia, para que se conviertan en parte de la constelación o tribu de cuidados, que es lo que nosotros queremos lograr. Personas cuidadoras, no quiero irme. Hasta aquí el descanso de hoy. Quisiera cerrar diciendo que quienes estén cerca de adolescentes, escúchenlos, acompáñenlos, como decía Yadira antes, y entender que pueden y son capaces de cuidar y de cuidarnos. Síganos contando sus historias en el grupo de WhatsApp, en Facebook, a través de las redes sociales de Periodismo de Barrio. Estamos encantados de leerles, de escucharles. Todas las dudas, pueden mandarnos temas que quisieran que conversáramos en el próximo descanso. Nada, aquí estaremos porque lo merecemos. Y lo necesitamos mucho. Un abrazo. Un abrazo y un beso muy grande para ti. Y no llores. No llores que la adolescencia también es una etapa preciosa. Ya veremos. Sí, sí, sí. Confía, confía. El Descanso es una producción de Periodismo de Barrio, con la conducción de Lien Real Jaén y Yadira Álvarez Betancourt. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales como arroba periodismo de barrio. Nos encantará escuchar sus comentarios, sugerencias y experiencias como personas cuidadoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!